6 TV Alrededor del mediodía se suscitó un incendio en la calle Fernando Méndez y avenida Ignacio Zaragoza, donde una casa de cartón que se encontraba ubicada sobre la calle, era consumida por el fuego, por lo cual, miembros del heroico cuerpo de bomberos de Iztapalapa, acudieron a sofocar las llamas que consumían la humilde casa. Nos llegó el reporte de un incendio de aquí en el lugar, y al llegar encontramos unos cuartos semifijos de una persona indigente, por lo que pusimos luego inmediatamente a extinguir el fuego y a checar que no hubiera alguna persona en el interior. Según versiones oficiales, el fuego se originó debido a que el ocupante de la vivienda dejó unas velas encendidas y las llamas quemaron la casa de cartón, por lo cual, oficiales de seguridad pública del sector Iztapalapa resguardaron la zona. Posteriormente, elementos del heroico cuerpo de bomberos y protección civil arribaron al lugar del siniestro para sofocar el incendio. Se empezaron luego a agredirme, me mataron un perro como este, me lo envenenaron y cada rato me robaron mis cosas. Ahora, últimamente, que no me quise salir, como no pudieron sacarme, me valió donde quedaba mi casa. Sin embargo, el ocupante de la choza señaló que su vivienda se quemó debido a que unos sujetos fueron quienes quemaron sus pertenencias y el lugar donde vivía. Afortunadamente, no hubo lesionados y todo quedó en un susto para quienes transitaban por la zona. Elementos de protección civil exhortan a la ciudadanía a no dejar velas encendidas al interior de los hogares para prevenir accidentes. En caso de solicitar el auxilio de los bomberos, pueden llamar al 911 en la Ciudad de México, donde será canalizado. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.